Coguar, dan y me smoke crack Como se le ocurrió eso así de que Papi vos ni piedra fumas y marico te da miedo Fuma piedra, maldito cobarde Si fuese verdaderamente calle fumaras piedra Exacto y que marico, si un cobarde marico No te atreví a fumar crack, tan malandro que te la da Y papi no, no te dan los cojones Que loqueta la teca Un podcast de hip hop Y que ya no Eh, quiere hacer Gala de Eh Como te digo Wow, eh, como decirlo De causas sociales porque Hay que investigar muy al fondo porque a veces Los fascistas están donde uno Menos espera Y se han llevado a desilusiones De parte de compañeros Y camaradas Y gente que uno creería que Iguales de lucha Pero bueno Eso no es un tema en el que yo quiero andar ahorita Estamos acá Los de siempre Como siempre Donde siempre Y que los de siempre Falta Josué Así es Manuel Silva y Luis Chatén Mario Silva Manuel Silva No, Mario Silva No, Mario Silva y Luis Chatén no pueden estar en el mismo cuarto El Chuloctopus El Chuli San Bombero El San Romero Carreira Manguera Se viene pronto Video Fit La Teca Eso es todo lo que voy a decir Imagínense Y Fit La Teta también Ajá Lo demás Lo demás se lo imaginan ustedes Exactamente Pero bueno Trae un episodio hoy distinto Sí, porque Yo no pude venir a la grabación del episodio pasado Y fue un Teca News Entonces Nada Ya habíamos grabado Teca News Habíamos grabado la trayecta de YouTube Y dije que wow Qué contenido audiovisual Podemos grabar ahora Para todos los consumidores de la Teca Nuestro podcast Su podcast Vuestro podcast Y yo propuse Papi Ve Y si hablamos de raperos así raros Fritos Que hay muchos Cada vez está caro Raperos no raros ¿Ah? No comprendidos No comprendidos No, no, no No, no Esa la voy a zapar de una huella Para zaparte Hay gente que sí es Weirdy Sí Ya, ¿qué gritas te voy a hacer ahorita? Dije que es una huella Las mujeres solteras Así que Ah, ok Con ella Yo no sé Ella fue la que se metió en ese peo Bueno, ¿cómo se llama? Pero no Igual hay muchos Raperos fritos Que han Aportado más a la cultura Y al género Sobre todo A la expansión del género De forma rara De forma rara No es una cualidad Ni buena Ni mala Entiéndase ese raro Como no cumplir el contrato De la normalidad Porque la normalidad Es un contrato social Se sabe, ¿no? Me pasa Y bueno Voy a pedir a producción Que por favor escriba esto En google.com El motor de búsqueda Más popular del mundo Está abierto Marico Hablando de raperos raros Acá mientras Busca Weird Rappers Wade Weird Rappers Por ahí te va a salir una lista Que yo vi Yo te puedo decir Alguien De los más Dale para abajo ¿Qué? Sí, sí, exacto Ehhh Ajá Creo que es esa misma La lista Abrila O para abajo Para abajo Obviamente Esta es MF Doom Ajá Más abajo Más abajo Ehhh No, porque aparece No, dale Es la lista La de arriba, sí Esa, esa Pero bueno Hablando de raperos raros No sé si tú te acuerdas De Asher Roth No, eso no Eso es Asher Roth Men, I love college I love women ¿Y ese? I love drinking Qué strong Entonces, marico Pero la vaina es que Asher Roth Era un rapero Blanco Que se hizo popular En 2009 Por su canción I love college Que es una canción Donde el video Es una fiesta de universidad Así toda maldita Ok En pleno 2009 Que estaba full de moda Marico Que si esa fiesta Donde de repente Había alguien con una máscara Y era Wow, la locura Y vasos rojos Y tal Marico Y gente besándose Y él hizo una canción De eso Y se volvió súper popular Se volvió como la nueva cosa Dentro de la industria musical De un rapero blanco Porque qué pasó En ese año Eminem Sacó recovery Que es de toda la historia Eminem En su disco Peor vendido Y bueno Peor vendido 10 millones de copias O sea En cuanto a sus Propios estándares Exacto No hizo nada distinto Entonces La industria lo vio Como la nueva cosa Que podría pasar Dentro del rap blanco Por así decirlo Y él cumplió Un buen rol Él jugó a su parte Que era esta vaina Como de que Marico Yo no soy un bicho de calle Yo no tengo una gran pretensión También más allá Pero Y me gusta rapear De janguear De cibergas divertidas Fumar marihuana con mis panas Y salí con mis jevitas Y de eso es lo que a mí me gusta rapear Medio ¿Cómo se llama este coño? El que fue jevo de Ay no puedo Es más Si querés búscalo El cantante de Gym Class Hero Ya que tenemos acá Ajá Gym Class Hero Yo estoy confundiendo Gym Class Hero con Outcats No es lo mismo No, no, no Que Outcats también son unos raperos raros Busca Asher 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 Con A Asher Espacio R-O-T-H S Velo marico Parece que es Imar Zuckerberg Marico Parece el fundador de Facebook Dale imágenes Claro Ya sé quién es I Love College Ya la vi completamente Velo Marico Ves imágenes Parece el protagonista De Silicon Valley Y la serie de HBO Marico Pero vos sabés que Mira Vos veis el estilo De ese Travis McCoy Ese que está diciendo Vos veis ese estilo A vos no te recuerda Demasiado YouTube 2012 Demasiado O sea Ese estilo del brillito Que aparece el pan ahí En la imagen Es el popular YouTube 2012 Marico Demasiado rubios De esa época Algo raro Marico Es que yo tuve Asher Rock De fotos de perfiles Messenger Marico Ok Cuando pasé para el liceo Normal También la historia Era como el college Ah ok Ah El Cristo Rey Marico Unidad educativa Colegio Cristo Rey Me imagino ser Que perdí mi virginidad Por una flor Así en México Entonces Marico Asher Rock Juega su parte Hace como un par de videos También divertidos Y tal Y Fino Le está yendo relativamente bien Pasó un momento En el que se empezó A ir muy serio Y la gente estaba Como que Ah Y también dejó Como de sacar mucha música Su primer álbum Fue en 2009 Le fue a Fino El segundo fue en 2014 Y el otro en 2020 Marico Asher Rock Ahorita está totalmente apagado No Pero es que Eso También fue más o menos Un One Hit Wonder Si Es como un One Hit Wonder Pero fue prácticamente Un One Hit Wonder Su primer O sea Yo diría Se puede decir Un One Hit Wonder Pero en verdad Su primer mixtape Funcionó Completo Es que si vos te pones a ver Hay No todos Pero hay mucho Músico en general Pero también rapero Que sale con una fritera Y termina teniendo Un One Hit Wonder Porque es muy difícil Llevar la constante Siendo un frito Y que la gente Te acepte todo el tiempo Porque al menos No todo el mundo es Tyler ¿Me entendéis? Claro Que son las cosas Que Tyler es un frito Pero él dijo Yo voy a mantener Constante mi carrera Voy a capitalizar Eso además Marico No además Una empresa y una marca Igual Igual el tipo de fritera Reebok se llama la marca El tipo de fritera de Tyler Es demasiado fritera Juvenil Patinetera Claro Que mucha gente Estaba claro Es muy En Skater Life Marico Todo el peo de Outfury Y de Loiter Squad Que era el programa Que él tenía con Outfury Pero al mismo tiempo No Skater como Dirty O sea no como un groncheo No de Era medio Thrasher No no si era Porque era muy acabatrapos Pero era muy colorido Ah si Todo Taco Dolph En actitud era Thrasher Pero marico Visualmente Era bien colorido El estilo de vida Exacto Muy de esa época Además al ser colorido Acuérdate que en ese entonces Ustedes lo sabrán Marico Ustedes se ponían Sus franelas de Perry Sus gorras de boca esponja Sus pantalones rojos Su vaina balurdo Ustedes lo saben Vaina balurdo Videos de antes De él en las giras en Europa Covestiga Oki Que si marico Recibiendo premios Y tal Y habla como de eso Y tal Pero fue cool Porque fue como que Él La canción trataba Como de que marico La gente espera esto de mí Y tal Y que eres un one hit wonder Pero yo estoy tranquilo Y estoy feliz Y vaina Y yo ya no quiero todo Nada de eso Yo ya lo viví Y estoy cool Y vaina Y me pareció fino marico Shout out a Sherrod Que siempre nos mira Y nos escribe Sí Una de las cosas O sea Hay locteca dice ¿Cómo se llama? Hay raperos Hay muchos raperos fritos Pero una de las cosas Que a mí me pone a pensar Es como O sea El que es raperos fritos Nació fritos Claro Y cuando yo digo fritos Por si acaso Eres de alguna parte De Guatemala Y no entiendes Qué quiero decir con fritos Es como weird O sea Como loco Chara para la gente De Guatemala Bajo la dictadura Exactamente Pero Ese estilo de frito O de locura ¿Cómo vos entras en el rap? Que también es una verga Medio cuadrada Porque aquí voy ¿Cómo se llama? Por ejemplo Digamos en el rock Ni siquiera el pop Porque el pop está hecho De toda verga Pero al menos como el rock ¿No? Vos tenés muchas O sea La base del rockcito Es la locura Más allá de la pesadez Y también tenés como que Muchos cantantes Que fueron conocidos Como unos friticos ¿No? Por ejemplo No solamente como El tipo de Cure Que son oscuros O algo Pero vos tenés a Marilyn ¿Entendés? Y Marilyn Manson Era un frito dentro Era un freak Incluso Dentro De la cultura ¿No? Pero por eso digo Ahí es como más aceptado Alguien que sea loco Pero en el rap Es de distinto Porque comúnmente Va con la burla Que es lo que también Le ayudó a Eminem Que Eminem Siendo un rapero También bien frito No solamente por la historia Y todo el peo Sino que él Las canciones Y lo que decía Yo cuando empecé A escuchar a Eminem Para mí era rap cómico Es que claro Porque estaba todo frito Pero ese es el tema Él entró como En la parte de comedia Pero que también pasó Mucho con Bestie Boys Y más que comedia Era irreverencia Transgresora No era como comedia No era de verdad O sea No es comedia de un chiste Rapero venezolano Más malo que el coño chavista Pero no O sea Rapero irreverencia Marico Exactamente Pero por ejemplo ¿Sabían quiénes yo pienso? Yo digo ¿Cómo entraste en este género? Catrilli Paco Moroso ¿Qué bolas con loquendo? Marico Yo quedé loco Cuando escuché esa canción Marico Que tenía loquendo Y que jajaja xd Bueno jaja xd Que esa es la canción Es como Es O sea ¿Cómo entras en el género del rap? Con esa mentalidad O sea No es ni juzgándolo Si no Esa es la pregunta Que voy a decir Verga marico Yo me quiero expresar De una forma Yo soy un David Bowie ¿Me entendés? Yo quiero ser colorido O no O quiero ser con unos colores Bien fuertes Pero hacer una verga distinta Y voy a decir ¿En qué género me voy? Verga Hay muchos géneros Que tal vez te acepten Tu fretera Pero el rap Es complicado Y bueno Depende de las épocas Hoy en día Es mucho más abierto Es que el rap Se ha rockerizado Creo que se ha mixeado bastante O sea Se ha rockerizado A nivel cultural De que Al rap Se le busca A veces Marico Profundidades Y mensajes Donde no lo hay Marico Muchos estilos De ropas De actitudes También del rock Se trasladaron al rap Marico Muchas de las vainas Y más que el rock Yo iré al punk Siempre lo digo De la identidad Intelectual O de lo que le quieren dar Como identidad intelectual Al rap Y estética Y de actitud Se trasladó Del rock Al rap ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo John Beef Marico Ok John Beef Un bicho Producción Son los que curan Vainas en Vice En BuzzFeed En lo que sea Marico En XXL Y vainas Exacto Exactamente Entonces te vienen Y te sacan vainas Como que Hay mucho Ensayos filosóficos Sobre John Beef Y John Beef Y lo que quiere decir John Beef Con esta frase Y con este ritmo Sobre los barrios Marginados Y el contexto social En el que se desarrolla Como parte De un mecanismo De producción Y tal y tal Y realmente John Beef Lo que hace Fumas un porro Bebes un vaso de Lee Y escribes una canción Y ya marico Y eso no existe Y eso viene mucho De la cultura del rock De la cultura de revistas Como Rolling Stone Y todo ese pedo Pero al mismo tiempo Ve esto ¿Me entendés? John Beef Pero te voy a dar un ejemplo Tal vez Lo que pasa es que Mira Como el rap Directamente Siento yo que salió En un país Principalmente De una cultura Muy fuerte ¿Me entendés? Que son Cultura afroamericana Latina Todo en Estados Unidos Es como que El rock salió de Inglaterra ¿Cierto? O sea O en Estados Unidos O el mejor rock Es de Inglaterra Al menos Bueno Los cantantes famosos Son O sea Rolling Stone The Beatles Y el mismo punk Como tal Pero Pero es como por ejemplo Vos veis la película Voy a decir la película Como para que Para no tener que leer La biografía De Joan Jett Ok No es Joan Jett ¿Me entendés? Que prácticamente Es de las pioneras Del mismo punk Y tiene la gran canción Que es I Love Rock and Roll Ok Y es como que vos decís Ok La coña era una frita Que le gustaba beber Joder la paciencia Y es que Es una canción Que el coro es muy lógico I Love Rock and Roll Ya está Pero cuando vos analizás La historia El contexto de donde viene ¿Me entendés? Vos decís Coño ¿Me entendés? Esa tipa Antes de salir de su casa Agarraba una franela Le pasaba un spray Le escribía como que Fuck everyone Y se iba pa'l coño Pa' la calle Hay un rockero mexicano O sea No sé si es Alex Lora Que tiene una canción Que dice que Pinche morro Todo meco Estás mal Confundes el rock Con las ganas de miar Maricos La vaina más rockera Del mundo Bueno ¿Cómo se llama? Pero También estaba pensando Digo Porque con los contextos Entendés mucho Y tal vez el rap Como piensan que Todo el contexto Viene de lo mismo Que es una zona marginal Y listo Que es una gente pobre Zona marginal Que lo más fácil Que en vez de montar Una banda Es escribir Y montarse Si decimos una pista Todo el mundo piensa Que es igual Pero no es lo mismo Y ¿Cuál es uno De los grandes ejemplos? Que es uno De los raperos Más weirdos De la historia Y es de los más grandes Que es Farrell Williams Sí Porque cuando Cuando ve la historia De él Vos decís Berger era un coño Que iba pa' Vergas de matemática ¿Cómo se llama? Era nerd Era todo un tema De aliens Y Berger Vos decís Claro Le cantaban que decía Starcraft Y todo ese peo Porque tenía Una mentalidad distinta Y esa unión Que decís vos Al menos Estudiar de dónde vienen Fluye un poquito O tiene un poquito más O sea Llama más la atención De la gente Cuando no es el popular Cuando no todo el mundo Es 50 Cent Que no todo el mundo No O que es como La misma historia Que vi o algo Que es como No coño Yo vendía crack Y verga Pegaba unos tiros Y por eso Escribo de la calle Pero tal vez un chamo Que es como el que decís vos Que lo que hago Fue un porro Tomás lean Y brutal También puedo escribir una canción Pero tu contexto Es muy distinto A lo clásico Por eso es que eres más distinto ¿Me entiendes? Y hay gente Que sale De ese Mierdero De ese peo Pero salen friticos ¿Me entiendes? Y que uno de esos Por ejemplo Es Kit Keo Kit Keo canta vergas Muy frita Y vos después Cuando veis la historia El contexto Kit Keo viene de ese Marico Kit Keo fue criado Como una hippie Por eso digo Es como Ahí es cuando vos decís No todo el rap Siempre es igual O sea No todo viene de un malandreo Hay mucha gente Hay muchas esferas de poder Y maldiciones Y gente Que para ellos Todos son malandros Y listo Y no hay nada menos rap Marico Que ese peo del rap real Que viene de los barrios Y que somos los Yo lo tengo Iba a decir los negros Pero nada Que somos los marginados En una lucha social Y tenemos que vender drogas No marico El rap se trata De el empoderamiento Del oprimido ¿En qué sentido? Que tú no tienes Ni que saber cantar Ni que saber tocar un instrumento Ni nada Tú nomás tienes que saber Y es algo que todo el mundo Puede aprender Marico Todo el mundo si se lo propone Puede aprender a rapear Saca unos bits de YouTube Y tú te empoderas con esa mierda Y te haces un camino Marico Eso es lo que es verdaderamente El hip hop y el rap Es una herramienta Para los marginados O sea yo no lo veo tanto así O sea yo lo veo que Ok El rap como tal Es como que Si es una buena forma de expresión Para todo tipo de personas Pero de donde sale Donde principalmente Que fueron Donde viene el Verdadero pioneraje como tal Viene de ahí Claro Y no es que No es que es algo que sea El verdadero hip hop Porque como siempre dice Cars 1 Es como que es knowledge Y son muchas cosas Si No es aprender también El código de la calle Pero No es que uno sea más que otro Es que todos lo son Porque la mayoría de las personas Tal vez yo no tuve que vender drogas Ni estar en la calle Pero tal vez nunca pude estudiar música ¿Por qué? Porque bueno Porque por mil razones Tal vez en mi casa Son todos ingenieros Y la música es para los perdedores Y aprender a rapiar Fue la mejor forma para mí Pero ese es mi contexto ¿Me entendéis? Que puede haber sido muy distinto Exacto Pero por eso te digo No siento que Eso no sea ser hip hop Yo siento que muchas cosas lo son Claro Exacto Porque O sea no tienes que ser No tienes que ser Como lo que se supone Que es el hip hop En su origen Para ser hip hop Yo sé lo que vos querías decir Y ahí voy a aclarar hasta tu punto No te hace poser Tal vez no haber vivido a la calle Para poder rapear Claro ¿Me entendéis? Porque si vos querís rapear Y el género del rap Vos querís expresar Porque vos tenís Problemas sociales Problemas en lo que sea Y vos te querís expresar Es como que el rap está hecho Para expresarse Más allá de hacer una melodía hermosa Para todo el mundo Eso ya va con tu parte artística Pero directamente Es como para expresarse Yo te voy a recho Y me monto en una pista ¿Me entendéis? Pero No te hace poser O no tienes que empezar a Decir Coño es que me gusta mucho el rap Quiero rapear Voy a empezar a pegar unos quietos Eso Es peor Para mí marico El rap Es Una herramienta cultural Para los marginados Marico Y entiéndase marginados En Diferentes E infinitos niveles Marico Un nerd Todo gallo Que le gustaba ver anime Marico Y que todo el mundo le pegaba Marico En la escuela Y vaina Y que un malandro Lo ves como un gafo Y vaina Marico Es también un marginado Y también puede usar el rap Marico Para poder hacer pop Es más Eminem El caso de Eminem Es ese marico Eminem era un bicho Que le hacían bullying En la escuela Que era una basura blanca Que vivía de De ayudas sociales Movándose con la mamá Para casas rodantes Igualito al de Timmy Turner Incluso marico El catirito ¿Verdad? Ajá Igualito Alguien que no aceptaron Vivía hasta en un trailer Como Eminem Alguien que no aceptaron Una coral Que siempre le dijeron Bueno no sabía cantar No sabía aceptar Liberia Pero es un blanco Y es privilegiado Pero siempre le negaron El acceso a Tú no puedes ser músico Porque no tienes oído musical O porque no sabes cantar No sabes tocar el instrumento Y ese rap Y le sale bien También marico Es un distinto nivel de marginación Pero es un nivel de marginación Por eso te digo Y eso es lo hermoso del rap Marico El rap es una herramienta Social y cultural ¿Entienden eso? Para los oprimidos Y los marginados Para conectar al menos eso Con el tema principal Es como que Ahí es cuando te di cuenta Que estudiar la historia De al menos O ver las profundidades De eso que vos decís Que se unió con el rock Que no todo queda Por lo que vos ves arriba Sino que si estudias La historia de la persona Vas a entender muchas cosas Claro Y eso es la pregunta Por eso decía ¿Cómo muchos terminan en rap? O sea obviamente Argentina es un país muy rapero También es un país muy rockero Y el mejor ejemplo Vos ves Con Catril y Paco Moroso ¿Me entienden? Que tiene un estilo Bastante rock Bastante punk Incluso en el mismo flow Pero Ajá Rapean criminal Duro ¿Me entienden? Y es como Y lo que decíamos hace rato Marico Para mí De mis visas favoritas También está el de Catriel Por ejemplo Es una locura Y es como Esas son las veras Que yo digo ¿Cómo entras en este género? Así de frito No porque la gente te acepte La gente siempre te va a aceptar Porque sobre todo Si traes algo distinto Pero ¿Cómo entras en este género? Así Que es como que Hablamos en el episodio anterior Los Shinigamis del norte Shout out ese combo Shout out los Shinigamis duro O sea ¿Cómo a vos? Más allá de pensar ¿Cómo canto algo? O sea ¿Cómo voy a cantar algo otaku? Más fácil ¿Cómo te gusta el tema de anime? O el mundo otaku Por así decirlo Y al mismo tiempo ¿Sabes o te gusta cantar regional? O sea Son combinaciones Que no No son con las que crecé ¿Me entendéis? ¿Cómo soy un carajo Tipo Farrell Ese es el mismo tema Claro Que es un coño Que era muy inteligente Y no era Nativamente calle ¿Cómo vos te interesáis Por un género En el cual vos decís ¿Pero qué tiene que ver esto De mi estilo de vida con esto? Y es como que Que es lo mismo Que yo siempre decía Que pasa en Argentina Que allá El teatro es una vega Muy cultural Y por eso los videos Y todo son muy teatrísticos ¿Me entendéis? Pero Vos venís en un contexto Tal vez De malandros Y verga ¿Cómo te va a aceptar? O sea Es que es muy muy raro Y lo quiero intentar explicar Pero es como Es más Es complicado Si a esa vamos Marico Para mí la comunidad rapera Fue la que hizo Totalmente rapero a Porta ¿Por qué? Porta aparece en la escena En el 2006 Algo así Con No es cuestión de edades No me acuerdo Cómo se llama el disco No es cuestión de edades Creo justamente Chamito De 16 años De una familia Clase media De España Que estudia Que va a ir para la universidad Blanco Y va a ir Que no tiene peos Marico Y que es un chamo Que le gusta jugar a Nintendo Y tal Entonces él sale Habla de eso De lo que le gusta Que dice marico De su novia De sus excepciones amorosas De que él quiera hacer rap Y que él es rapero Incluso marico de videojuegos Él tiene una canción Que se llama Mi Freaky Mundo Que se trata Sí marico Haciendo la playstation Clásico Marico Toda esa época Fue muy rapera ¿Y qué pasa? Toda la comunidad rapera Lo dio porque dijo Tú eres un poser ¿Por qué? Porque para ellos Un rapero marico Tenías que ser Un bicho Que venía de un barrio bajo Y tal Que además Ya es medio israelista En España No Me voy a decir medio israelista Porque obviamente En España marico Hay sus No hay parte Es difícil Mira no hay parte En el mundo Que no tenga un gueto Claro Pero en general Marico no sé Raperos como KCO Tampoco es un bicho Que es un héroe Del rap en español Pero no pego quietos Es igual un chamo Que viene más o menos Del mismo contexto de Porta Familia clase media Un barrio normalito Marico No peligroso Tampoco demasiado sano Hay vaina que pudo ir A la universidad Y todo si quería O sea Porta fue como El raro de ese momento Lo que pasa es que Porta fue honesto Y habló de lo que Le dio la gana marico Y como la comunidad Rapera era tan cerrada No le gustó eso Y lo exiliaron Tanto del rap Y Porta estuvo tan obsesionado Incluso con ganarse De la aprobación De la comunidad Rapera tanto tiempo Y ahorita ya no Que es un bicho grande Pero por eso yo digo Que la comunidad Rapera fue la que hizo Rapero a Porta Porque la comunidad Rapera marginó a Porta Dentro del rap Y eso para mí Fue lo que lo hizo Más rapero aún Porque con todo Y eso marico Él seguía haciendo Su mierda Y lo que le tiraba Le respondía Y vaina Y marico Porta pasó mil vainas Que fueran a lanzarle huevos En conciertos Y lo que sea Y sigue ahí Y hasta el día de hoy Porta tiene un público Sólido Porta es un rapero Exitoso marico Y probablemente No está en su radar Porque no fue No es el boom mainstream Que fue en su momento Pero marico Porta tiene Cinco millones de visitas Todavía a sus videos Recuerdo infancia Ajá Que jode Como se llama Pero mira Hablando en ese mismo contexto Que decimos de Porta Residente es igual Residente es un marginado Residente es igual Residente es un marginado En el mismo género Que incluso se forma un pedo Porque Capela dice Que él no es rapero Y es como Y ese mismo Ese mismo tema de marginado Si vos te pones a ver El carajo terminó Haciendo música distinta Si Y obviamente Por eso tiene como Un verguero de Grammys Porque rompió El molde Y es como A veces los raperos raros Lo termina siendo El purismo Porque eso Te margina tanto Que es como O el mismo ejemplo Vamos a ver John Iverson en Venezuela Tuvo que venir Un chamo a hacer una diferencia Porque esa era su forma De ser y todo su peo Pero él nunca Aparentonaba Claro marico Él nunca fue Un coño Y usó todo su Contexto marico Y su condición Y quien es A su favor Porque obviamente En el rap Tradicionalmente Él sería un bicho Al que se le da Un lepe y ya Marico Pero él usó todo eso De saber que Yo puedo representar Tal y tal Y tal Para la gente Convencional del rap Yo voy a aprovechar eso Lo voy a enfatizar Marico Lo voy a hacer El concepto Y el qué De mis canciones Y con eso Voy a conectar con la gente Marico Y voy a hacer algo distinto Y se ganó Marico La aprobación De carajos Como a capella Marico De la gente Que sabe en verdad Del peo Marico Willy Que entiende el peo Toda la gente Que entiende el peo Que realmente sabe Del peo Marico Sabe que John Iverson Es una vaina burda De cool Porque eso es rap Marico Esa mierda es rap Marico Un chamo de mariara Gafo Por así decirlo No quiero decir gafo Pero por la imagen Que proyecta Como de gafo Y vaina Capaz medio Otaku Y vaina No es acá No Arriba Arriba O no sé Que se te está yendo Mierda ahí Ya Usó todo eso Marico A su favor E hizo rap de eso Porque hay mucha gente Así marico Y la gente se identifica Y la que no se identifica También le gusta ver Algo diferente Es que no No todo es siempre Para identificarse Porque yo no me identifico Con la vida de Bad Bunny Me gusta escuchar su música Claro Yo no voy para la playa Casi Porque aunque me gusta No estoy Yo no la tengo tan cerca ¿Vendéis? Eso es lo que voy Que es como que Al fin y al cabo Es música Que te vas a disfrutar Hay gente que Directamente te sentís Igual Pero Que eso Es más Incluso el mismo John Iverson Que ese El mismo Julian Que siento yo Que es lo que veo Que está creando Como un movimiento Hasta en la misma Venezuela Que cada vez está creando Con el preview Que sacó hace poco El de Rolling Stone Exacto Las personas Que tuvieron ese evento Personalmente Yo me siento identificado Con casi la mayoría De las personas Que veo ahí Y yo he ido Para eventos de rap Que jode Y yo siempre Parezco un raro Porque no ando Ni con gorra plana ¿Me entendéis? ¿Cómo se llama? El rockero ahí Para ellos Literal Y es como marico Pero es que yo me vivo Este peo igual O más que cualquiera ¿Me entendéis? Y es como claro Pero yo soy el weirdo ahí Pero cuando Cuando yo veo Al menos el video Ese de Julian Que es el video en vivo Y cuando veo Las personas que van Que yo digo Yo estaría ahí Como una persona normal Total O sea Si hay alguien Con las uñas pintadas Como con mucho tatuaje También Es como una persona normal En backstage Haciendo entrevistas Mikey ¿Cómo se llama? Pero Ese tipo de movimientos Son los que Lo que se mueven un poquito Y voy por Voy desde este punto Con mi hijo Julian Que Uno de los ejemplos De un rapero raro Que creó un movimiento Pero unos años después Que lo Que mucha gente se identificó Fue Lil Wayne Porque Lil Wayne Para mí Para mí ¿Me entendéis? Es como que La mejor representación Del trap Diez años antes Y no estamos hablando De lo que decimos Entonces Al menos yo siempre Terapé Sí Ya va Pero Lil Wayne Es bien rapero En la actitud Rapera tradicional Pero luego pensé Ya va Lil Wayne Y los pantalones Animal Print Él fue el que estaba tomando Link Y cantar rock Y ver Él tocaba guitarra Sí, sí, sí Y es como que Él fue el que comenzó A tomar link Por eso Casi te replico Luego pensé Ya no No, es que por eso mismo Y al final Que era un movimiento Que vos te pones a ver Todos los que salieron después Él no estuvo con ¿Cómo se llama? Él creó a los Lil Pum Y a los Six Nights Marico Mucho antes Bastante cara tatuada ¿Me entendés? Que no fue el primero Que se trató la cara No Pero es el movimiento Bastante cara tatuada El fumar porro Es una vida Históricamente africana Y latinoamericana Así que eso no tiene nada que ver Sino que es el hecho de Que eras este un movimiento Que 10 años después Te dieron la razón Como nunca Porque antes Bueno era el rato Que usaban los pantalones de Chito Pero hoy en día El que se ponen los pantalones de Chito Es el vergatario Es el Bad Bunny Es el que sale Y es un movimiento Lo que tiene Lil Wayne Que no tiene El resto de los carajos Que son así más o menos Como él Es el Gangsta Value De marico De que él se buscó Golpeos federales Y todo Y nunca sapeó Hizo su condena Sobrevivió a un tiro Marico Tiene un video súper icónico Del respondiendo a las alegaciones De la policía Donde dice que no se acuerda de nada Ni siquiera Que un tiro en el pecho Que no se acuerda de si Él se llama Lil Wayne Que no Marico Todo como un recurso legal Para no caer preso Marico Y te digo Era como que Es un bicho súper colorido Y todo Y hace esta vaina Para lo que le gustan los perros Y es el tío del perrito Pero nunca te pones Pero tenía el Gasto Value Marico Que respetaban todos Los tradicionales Por así decirlo Que decía Ok este bicho Es un real gym Marico Es que exactamente Marico Pero marico Pero sabes que Mira Yo te voy a decir algo De las cosas weirdas Ok Que te lo voy a aclarar En este momento Porque lo he pensado Durante mucho rato Mira Con los peos Incluso lo que pasó hace poco Con Nico Canadá Y toda esa huevona Ajá Si yo le doy muchas razones A muchas cosas En la vida Que es como El encasillar algo Sobre todo Esa gente Esa gente Se disfrazaba Para presentarse en vivo Y es como que Y ellos son la base Dale para allá Te vas a quedar Un cabrón Ellos son los más raperos Que puede haber Claro Y es como que Y ya va Y ellos se disfrazaban Incluso yo me acuerdo En la historia Cuando estuve viendo Como todo un documental Varios documentales Que he visto En uno de los documentales Salía Gran Masterfly Y se decía Marico Pero es que ya va Nosotros Hacíamos un performance Y toda verga Y sale Rom DMC Y él dice Que ellos mismos dicen Que pasa con ese perro Pues Viste Te estaban puteando En otro episodio Por ahí Que un perro por ahí Tan bello que es ese desgraciado Bueno Como se llama Y él dice Que es esa mierda Porque es como Marico ya va Nosotros ¿Me entendéis? Nos vestimos Hacemos un performance Nos ponemos un parche Nos ponemos unas alas acá Muy teatral el peo ¿Me entendéis? Y es como que Con una ¿Cómo se llama? Con una influencia africana Bastante fuerte Y vos decís Ya va Los videos de África Bambara Claro Eran como que Marico Eran un peo de otro planeta Sobre todo para esa época ¿Me entendéis? Y es como Y sale una gente Como Rom DMC Con unas adidas abiertas Una chaqueta Y una cadena Y ellos quedaron como ¿Qué es esa mierda? Que hoy en día Son base de cultura ¿Me entendéis? Sobre todo el género completo Creo que la gente Creo que más bien Lo del rap tradicional Se quedó en que la gente Entendió que el rap Era como era el rap De los 90 Sobre todo el de los 90 Ni el del 70 Ni el del 2000 La gente entiende que el rap Bueno la gente no O sea la gente purista Entiende que el rap Tiene que ser como el rap De los 90 Que fue su era de oro Y no Y es como que No porque el rap Como dijiste vos al principio Termina siendo La forma de hablar La forma de poder expresar Mucha gente Y quiénes eran los marginados En ese momento Que incluso La canción de Fantastify Que es The Message Fue la primera canción Conciencia Y ellos El rap ni siquiera Comenzó en la conciencia Y si da cerrar conciencia Y piensas que tú Tienes que cerrar conciencia Ya ahí está Puedes estar equivocado ¿No? Que no está mal equivocarse Profundamente equivocado El problema es No rectificar siempre Ok Pero ¿Cómo se llama? Y vos te pones a ver Ellos eran los guirdos Porque ellos comenzaron A rapear y a bailar En la calle ¿Me entendéis? Prácticamente el rap Salió de los guirdos No de los malandros Exacto ¿Me entendéis? Y el rap encasillado Que siempre ha estado Que es de puro malandro Sí, fue como decís vos En su época de oro Que fueron los 90 Que ahí vos tenís Biggie Tupac ¿Me entendéis? Y es como Todo ese corillo de gente Que salió Eran momentos críticos En Estados Unidos ¿Me entendéis? Y es como Por eso es que A los fritos Siempre es difícil destacar Pero cuando destacas Marico Creas un movimiento Lo crearon Todo este combo De los De la matefly Toda esa gente Siempre Bueno Ese como tal Pero después ¿Quiénes fueron los fritos En su momento? Ron DMC Porque nadie hacía Lo que hacían esos coños Cuando salen esos carajos También con una vestimenta Muy distinta Es como Mierda Ice-T Que Ice-T Cantaba hardcore rap Eras el raro Marico Que estés pegando Unos gritos Ahí en un micrófono Y ahí en una olla Si vos estáis rapeando ¿Cómo le entraste a ese género? ¿Me entendéis? ¿Cómo terminaste Policía en CSI? O eh No La ley y el orden Te dije Te dije T.I. T.I. Marico Queriendo decir Ice-T Ice-T A ver T.I. T.I. es como Tecnológica Information No T.I. es El que inventó el trap No T.I. es otro T.I. es otro T.I. es uno Ya sé cuál es T.I. Pero es más viejito Incluso Que eran dos mil euros Pero bueno So ya voy Un raro Un raro Que creó un movimiento Y después se volvió frito Pero Pero no se mantuvo Llevamos Treinta minutos Reflexionando al respecto Me gustó Buenas reflexiones Pero Hay que darle un ojo a la lista No, no, no Darle un ojo a la lista Incluso Vas a ver que Hablamos Muchas de las personas Que De la que Ponelo Ponlo una vez Muchas de las personas De las que Estábamos hablando Vas a ver que Claro Hay gente muy Exageradamente frita ¿No? Que es como Este pana No sé quién es A ver En el sí carnívoro O alguna mierda así Empezó su carrera Eh Con contenido lirical Que iba De cosas bien Disturbia artes Y vainas Sus líricas Consiste Se sientan Generalmente En el tema De comer bebés En sí adversarios Eh Pero no se puede negar Su habilidad Pero mira ¿Por qué ese pan es un frito? Vamos a analizarlo aquí así Para que vean las cosas Él realmente será carnívoro Además es algo Que quiero saber Las cosas se ponen raras Cuando sin ninguna razón sensata Broalil Jung Lanzó este video De sí mismo orinando Y lo convirtió En una especie De cuento de advertencia Mamá huevo Ese pano ¿Sabes por qué es un frito? No porque seguramente Esa carnívoro Sino porque está Metiéndole el gore Al rap ¿Me entiendes? Y el trago algo distinto No le vamos a dar play Al video No, no, no Si acaso Pero bueno Hay un video de él Haciendo pipí Como amenaza A sus contrincantes Yo me cagaría Yo personalmente Si soy su enemigo Verga No me meto con él Y depende de cómo tenga el huevo También Ajá Este para que sea nuevo Diario Es sin duda Un hábil rapero de batalla Pero es más conocido Por sus escandalosas travesuras Debido A que es algo nuevo En el centro de atención Solo podemos ponerlo En lo alto de la lista Pero a este ritmo Es fácilmente Un futuro contendiente Para primer puesto Se volvió raro Cuando Fue expulsado De una batalla De URL Por cagar en el escenario Intentar cagar Tampoco lo vamos a dar play Pero bueno Intentó cagar en un escenario ¿Y cuándo? Deleja Ah Y dijo que Va a A Diddy Que se va a coger a Diddy A Puff Diddy Ok O sea que iba a coñasear a Puff Diddy No está fácil Pero mira Mira esta tatuación Que tiene en la cara O eso es pintura Ok Es un demente Ese pana es un demente Porque para el mundo del rap Es como ¿Qué coño haces vos rapeando por acá? O sea Te vamos hablando De lo que es encasillado Como rap ¿Me entendés? Que es la mayoría de las personas Hasta que llega alguien frito Y este Text 9 En primer lugar El sello del tipo Se llama Tecnología 9 Bueno Text 9 Si es un demente Si lo viste ya Desde el pelo rojo con pinchos Esta imagen es religiosa Y la forma francamente loca En que juega con la corriente Text 9 siempre ha sido diferente De hecho Es el tipo de persona Que probablemente estaría enojado Porque no estaba más arriba en la lista Si hay algo En lo que podemos contar con Text 9 Es que es impredecible Nunca se sabe Cuando vas a sacar un EP De rock O alguna mierda Estrabagante En una entrevista O inventar un patrón de flujo Que te golpea el culo ¿Sabes qué me recuerda? Mexicano Sí Marico Mexicano Mexicano Todo era raro Porque ya Antes que siga más adelante Mexicano 1 Se llamaba mexicano Y era puertorriqueño Ya Primero triple 7 ¿Me entendés? El número más cristiano que hay Y el coño hacía Muchas vergas satánicas ¿Me entendés? O sea, vergas satánicas En cuanto al estilo Tipo Todo dark Oscuro Y verga Y el coño llegaba a un evento Como que todo cuadrado Porque estaba todo cuadrado Y estaba todo tatuado Con un púdol Una vega así No me acuerdo bien la historia Pero el coño siempre llegaba Como con un perrito Un pinche En una cosa así Y el coño todo cuadrado Gigante Y era como que Como que a gritar Y era como Marico ¿Por qué vos sois tan raro, huevón? O sea Y obviamente Era buen rapero Y era como ¿Qué hacéis vos En estos lares del rap? ¿Sí me entendés? Bueno, mexicano es una expresión De un raro Porque aquí van a parecer Puros gringos Pero yo voy metiendo la Dijo que su fetiche Es meter las bolas En agua hirviendo Danny Brown Y fetiche ¿Me entendés? Danny Marrón Es como si ODB Se hubiera mantenido vivo Sexualmente explícito Y honesto a tal extremo Las inflexiones vocales De Danny No son lo único Que no sale De su campo izquierdo Lo que pasa con Danny Es que sus excentricidades A menudo También son puntos fuertes Posee honestidad lírica Que recuerda a X9 Lo que le permite Expresar sus vulnerabilidades A través de canciones Muchas veces Sobre ritmos Que no esperaría Dar paso En contenido Del estilo De abrirte a ti mismo Y aparentemente Le gusta mucho Mamá Papo Y aparece constantemente En sus letras Eso De que le gusta No entiendo La traducción esa Las cosas se pusieron raras Cuando Danny Brown Habla con Azaproqui Solo la vez Que un adicto Sobre la vez Sobre la vez Que un adicto Al crack Sin dientes Le dio la cabeza O sea Le mamó el huevo Cuando tenía 16 años Give it a head No que No que no entendía La traducción Y era como que Pero como que la cabeza No veía la parte de abajo Ok Y es un demente Si Claro obviamente MF Doom marico No hay mucho que decir MF Doom Que no se haya dicho Mira entonces si algo MF Doom Es lo que estamos diciendo Hace rato Como por ejemplo Lil Wayne Ajá Que es esos coños Que fueron fritos Crearon como un movimiento Tienen un estilo completo Y siempre estuvieron ahí O sea siempre estaban Incluso hasta Hasta hace poco que murió Que en paz descanse Que es como que Todavía fue MF Doom Entendés Todo el tema Cuídate bebé Pásala bien Nos estamos viendo Nos estamos despidiendo Aquí el Jowel Shout out Aquí sale el verguito José Sale el Jowel A ver Eh Como se llama Y ese marico Tenía todo el pedo De tipo de De cómics ¿Te acordáis? Ajá O sea todo el movimiento De cómics Y las pistas Y la música Y como el álbum Que estamos diciendo McVillain Además que usar la máscara Que no es Es una máscara Bien weirda Pero por qué Se iba bajando Deja la cara MF Doom Ahorita Muy bien Está ahí divirtiéndose Como se llama Pero míralo O sea esa máscara No es una máscara común Además de que El concepto de su máscara Es que Yo no quiero Yo no importo Yo la persona Importa mi mensaje Y mis canciones Y mi música Tanto así Que MF Doom Una de las polémicas Más grandes que tuvo Es que él mandaba gente Que no era él Con la máscara A rapear sus canciones Y muchas veces Lo agarraron De que ya va Este no es MF Doom Y vaina Pero él decía como que Es que a ustedes No le tiene que importar Quien vaya A ustedes le tiene que importar Es el mensaje Y no yo Y por eso es que Él mandaba gente Con la máscara A los conciertos Yo creo que fue Una buena excusa Mira MF Doom Es más Una criatura mítica Que una persona Rapero real Totalmente Se volvió raro Cuando prácticamente Todo lo que sucedió Después de los días Es que no leo un coño Aquí leo De KMD De Doom como Sex Love Que era el grupo Donde él estaba Pasamos a ver A un Doom joven En el video De A tratar de Mantenernos al día Con alias tras alias Ah porque esa es otra cosa Él se cambia de la Ikea Cada rato Por eso Él es McVillian Él es MF Doom Bueno marico No me acuerdo Son cantidades Carlos Alberto Viste Victor Vaughn King Ghidorah McVillian O Danger Doom Entonces si has escuchado Alguna encarnación De MF Doom Probablemente Te haya encantado Tyler The Creator Marico Tyler Además que Tyler hay mucho que cortar Que es lo que decíamos Hace rato Tyler directamente Unió Ese movimiento De skate De los 2010 Al rap Me entendí Porque por ejemplo De skate mafia No por nombre no La vuelta que tenían ellos No 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 Skate mafia era una marca De patineta Que tenía como un cruz de patineta Y se grababan haciendo locuras Y tal Y ellos sacaban tablas y todo Y son una marca internacional De skate Skate mafia Y eran unos friticos Si Bueno este marico Patinaba que jode Y también andaba bastante en bici Siempre tenía ese movimiento Y sobre todo la gente Que era como Esa época de usar bands de colores Las bands clásicas Él es un rapero de bands Él es un rapero de bands full Me entendí Y es como Ese estilo Que era como Porque obviamente El skate también Me ha pegado mucho Al hip hop Obviamente Y vos tenías diferentes Épocas de skate En los 90 Era usar muchas ropas grandes Cuando llega a los 2000 Vos podías usar un short Como este Las medias así El pantalón ¿Me entendí? Con unas gomitas Con unas bands Más allá de solamente Usar cosas grandes O el popular de 2000 Que yo siempre Las skate de bolitas Que eran un redondito así Claro Las de bolitas Las pokebolas esas Ese era un estilo Pero después Cuando llega este marico Lo pega bastante Al rap Marisco Para ver abajo ¿Qué dice? Además que este marico Uno se llama Tyler Coma de creator Ya el nombre es frito ¿Me entendí? Segundo La voz Porque cuando salió Junker Si ese marico salió Por ejemplo Que se dio a conocer En el mundo La gente era ¿Pero qué coño Está ahí cantando? ¿Me entendí? Además de la letra Y aún así Cuando gana el premio Debut De rapero Debut O artista debut Se sube Con unos maritos jeans Como nos vestíamos Todos en esa época Con un jeans negro Una que así Unas marditas skate Una gorrita Y una frase En la de un gato Como Taida Y así toda Y era como Marico Soy demasiado Tumblr Huevón Soy demasiado De alguien Que tripeó mucho Tumblr Y todas esas redes sociales Sobre todo en ese momento Que te viviste Esa época De 4chan Y todas esas Mardiciones raras ¿Me entendí? Ese coño Era la representación De esa época Y él y su combo Porque off a one O no sé qué verga Todas las siglas El programa de televisión Que tenían Marisco Ah Los y tres cuates Están HBO Si tienen HBO Ahí lo pueden ver En el apartado de un swing Bueno Y dice que salió raro Por el video de Junker En el que se come Una cucaracha viva Pero no es por Es que en ese momento Que le explota mundialmente Claro Cuando sale Junkers Que empieza Refraf Refraf Marico En su momento fue Es más Este coño Lo que decíamos hace rato Ese coño Lo que decíamos hace rato Que ¿Cómo te digo? Que como no eras Como un malandro Como tal Sino que tenías Otra vuelta Distinta Una verga Eras un poser Por así decirlo Este coño Era La propia representación Le dicen el Andy Kaufman Del hip hop Verga Marico Para mí Él puede ser Como el ancestro Cultural de 6ix9ine Sí Para mí 6ix9ine Se inspiró demasiado De refraf Aunque 6ix9ine Tenía más calle Al final Acabó su pelo Él metelo preso Fue por peos así Así que Pero algo curioso De refraf Es que Él tiene el respeto Del rap game Duro Marico O sea Gente como Snoop Dogg Como Kendrick Como Chaldi Gambino Lo respetan Porque lo que decíamos Lo reconocen Y han colaborado con él Lo que decíamos Hace rato Como Acapella Hay gente Que sí entiende A los raros Hay gente cuadrada Que no entiende A los raros Porque no entiendes El mensaje De lo que decíamos Hace rato Yo sé De dónde vienes tú Tú vienes un peo De malandrismo Pero él sabe Que hay gente rara Que no viene De malandrismo Que hace un rap O canta muy bien Claro Otra cosa que te gusta El riffraff Pero Mujá ahí En una pestaña Riffraff Para que vean Porque yo digo Que es el ancestro Cultural de 6ix9ine Marico Los dientes de oro Así como R-I-F-F R-A-F-F Sí Los dientes de oro Así como el riffraff Imágenes Ajá Y sí Y sí A la ver Vean Marico Ponese Ponese Súper colorido Y vaina Y súper en TV Súper televisión Súper muy tatuado No Y un peo que él tenía Era como que La gente nunca La gente no lo terminaba De tomar en serio Y no sabía Si él era una parodia O qué Pero él iba bien en serio Y durante mucho tiempo Es como que hay un peo De ya va Pero riffraff ¿En serio? O es una parodia? O qué coño? Y hay gente Marico Como de su ciudad No me acuerdo de qué ciudad Pero vi Vi como Leí unos artículos Y como con bichos Súper oyidos De su ciudad Dijo Ya va Riffraff Yo lo he visto Él desde siempre Él hacía freestyle Con todos nosotros En el estacionamiento Él se ha vestido Incluso más colorido Pero siempre estuvo ahí Lanzando barro Siempre estuvo en el movimiento Riffraff Es serio Exacto Porque una cosa Es la imagen Y el mensaje que lleva ahí Ajá Y no es por nada Riffraff es de los más raros De la historia Porque vos lo consideras El rapero Para mí es rapero Obviamente Pero es un raro ¿Entendéis? Sí Directamente Tiene tatuado el logotipo De B.A.T. De World Style Hip Hop Su fetiche por Versace Su inclinación Por decir que Las cosas más escandalosas Por decir las cosas más escandalosas Y su afinidad tardía En el levantamiento de pesas Lo coloca encima de Además que estaba muy rayado Eso sí es verdad Bueno ahorita lo mismo Que estaba como en una piscina Con el pelo negro Marico Riffraff Es un clásico Las barbas Ey no es por nada Que Ese episodio viene Marico Las barbas De este coño Era un Ah yo que uso barba Era un Un modeleo Vergatario Ajá Para que cuando dice Que se volvió raro Como es que salió Prácticamente ¿no? Bueno cuando Marico nada Vainas realmente Medio Informidable En citas En citas De Fader No entiendo Mucho es muy gringo Esa verga Si usted es muy gringo Comente y explique Por favor Pero ve el siguiente El siguiente me gusta Que es Lil B Ajá Lil B es especialmente Extraño Se le conocía Pequeño Aja Se le conocía Primero por su Éxito Advanced En The Pack Después de tallar Con su cuenta La música de Lil B De alguna manera Se convirtió En lo que ahora Conocemos como Basada Wow A menudo Ignorado completamente Los patrones de flujo Y De como se debería rimar Y por lo general Es un contenido Increíblemente extraño E inexplicable El catálogo de Lil B Tiene que ser una de las cosas Más divisibles del hijo Pactual Lo amas o lo odias El hombre Tiene un mensaje positivo Incluso a veces Se pierden las publicaciones De Instagram Con facturas De pantallas De Pokémon Y pie de chicas Lil B Es conocido Por ser un fetichista De pie Es como el vudú gringo Se volvió raro Cuando Lil B Lloró en una tienda De mascotas Si Dale Pon ese video Escucha un poquito Para que veas Marico Escucha ese video Escucha Lil B Ponelo para más de la mitad Un poquito más de la mitad Más, 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 más Está bueno No estoy tripeando Más, más 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 Pero decir el track Es cuando faltan 15% Algo así, ¿no? Mira, te voy a decir algo Este pan Y es súper honesto No es un perro Ni siquiera como de De barodio Es que Él es así Marico Este pana Tiene el aspecto Completo De un rapero Que nosotros De lo que estamos hablando ahorita Que puede ser marginado Tiene sus dientes de oro Tatuado hasta el cuello Así que vos lo puedes ver En una esquina Y vos decís Vea que ese tipo Ese pana es calle Pero después te agarra aquí llorando Y dice This is a real music, bro Es como que vos decís ¿Cómo llegaste vos a este género, bro? O sea Que ¿Cómo así, marico? ¿Qué metieron en esa olla? Que mezclaron Y saliste vos O sea De vergatario No me estoy ni burlando Sino que digo Es como ¿Cómo así, compayne? ¿Vende? Cool K Vamos a ver Cool K Me encanta Porque Cool K Es un rapero clásico Marico Que ha sido una gran influencia En estilos de vestir En flows En patrones rítmicos Es un OG, marico Cool K Cool K Es como hablar de él El Cool J Marico Como hablar de esa gente Pero pasa Que él sacó un disco Muy raro En el que Todo el disco Narrado Desde la perspectiva De un personaje Que él creó Que es Doctor Octagon Octagon Y ginecólogo Juntos Y todo el disco Es eso Desde la vista De un ginecólogo Cirujano Extraterrestre Que viaja en el tiempo En Júpiter Marico Maldita sea ¿Por qué lo hizo? Lo hizo y ya Ok Yo no he visto esta Y hey Queda destacar Que yo estaba sorprendido De que yo no sé De quién iba a ser La primera Vamos a ir con este tema Yo creo que hay mucho Mucho No puede hablar más Que yo de Dianne Ward Dianne Ward Vamos a estudiar Vamos a ir por la base Ok Vamos a estudiar Lo que estábamos hablando De De dónde viene Y con todo el peo Ellos son sudafricanos ¿No? Fueron parejas Porque ahorita están Separados ¿No? Ninja y Yolandi Visser ¿Cierto? Los dos rapeos De puta madre De puta madre ¿Me entendés? De puta madre ¿Me entendés? Esos coños van Desde Los videos Las letras que cantan Las pistas que tienen El pelo Y la imagen Los tatuajes El huevazo Que tiene Ninja Busquen Ninja Pene Tiene hasta el huevo tatuado Acá de destacar No estoy jodiendo Pene tatuado Ninja ¿Me entendés? Y los carajos Trajeron una verga Diferente a la escena Y creo que No hay persona Que no se la pueda dar Tipo No es que Es que son muy buenos Y se volvió raro Cuando salieron Enter de Ninja Bueno imagínate Cuando salieron Enter de Ninja Es una locura Pero Pero Incluso Una de las canciones Que 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 más pegó En su momento Que salió Era I'm a rich bitch I'm a rich bitch Y todos los videos Todos Porque si subís un poquito La imagen Si veis la imagen Todo tiene que ver Con una verga de suciedad Y tanto así Que vos ves la película De Chappie En la cual ellos son Protagonistas Y es Completamente basada Al estilo de ellos Total O sea es como que Habían detallitos Que voy a decir Por ejemplo Cuando esta Esa coña es hermosa Espirar a un blockbuster Marico Que generó burda En taquilla Eso es burda De loable Y no Y todo el estilo Que tiene que ver Porque mira Estos coños son como Futuristas y vergas raras También Y es como que Chappie prácticamente Se basa En una verga futurista En que prácticamente Pueden pasar la conciencia A un robot Que se llama Chappie Que Chappie tiene una conciencia Y lo hacen con puros Playcings Las Chappie 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 rumba Pero como se llama Además en la película Habían partes Que era como Ellos estaban con Chappie Y después llegaba Yolandia al rato Y tenía una franela Y que Chappie Y era una imagencita así Como que No sé a qué te voy De esa franela La quiero ¿Me entendéis? Y es como Las pistolas eran de colores Pero el ambiente El aspecto Era muy sucio Sí Muy marginal Marico Que incluso En la película Hay una parte Que hay una torre Vodafone Que la torre Vodafone Es como si Tiene el 23 de enero De Sudáfrica O sea Es como una sala De operaciones De puras vergas Malandrísticas Pero estos coños Están Eso sí En toda la película En toda la película Solo dos veces Se puso una franela Una en un chaleco Antibala Y la otra Fue como una franella Que se puso encima Y ya Porque iba a entrar En toda la torre En toda la torre El coño MF Doom MF Doom También De hacer vergas Rar Y cosas así Pero estos coños ¿Quién le sigue la pista? Yo creo que ellos Hablando aquí Hueona Ellos Ellos inspiraron mucho A lo que es el trapcore Hoy en día Tenéis razón Y te cabe derecho ¿Sabes a quién ¿Sabes a quién me recuerda? A Icepeak Los rusos Ok ¿Me entendéis? Que es como que Son bien fritos Y sí Somos blancos Y rapeamos ¿Qué va a ser ahora? ¿Me entendéis? Que por cierto Icepeak rapea como Esta Eva La cantante Icepeak Rapea como una de miente Y es como Estos coños Se han creado una verga Y creo que ellos Han sido bastante pioneros En la agresividad Del trapcore ¿Me entendéis? Y es como Y eso sí Los tatuajes más fritos Los tiene este hijo de puta Los tatuajes mucho más fritos Pero Por ejemplo Estos son más internacionales Sí Obviamente Todos son internacionales Pero por ejemplo En español Persona de las personas Más fritas Desde que salió Hasta el sol De hoy en día Rapea como un triple Hijo de puta Todas las canciones Son fritas Los videos son fritas Y es bejo Bejo Y todo el combo ¿Sabes quién es raro Cecilio G? También También Rara esa gente ¿Me entendéis? ¿Sabes quién es Una persona Que vos la ve Y voy a decir ¿Cómo llegaste al género Del rap? ¿Cómo se llama? Psycho Wolf Ok Psycho Que voy a decir Es un rockero tatuado Así Hijo de puta ¿Me entendéis? Sí Y es como que Y no es solamente Como que soy parte del grupo Que es lo que pasa con Tyler Porque al fin y al cabo El único que canta es Tyler Y Air Y no me acuerdo Y Taco no canta Jasper Dolphin Jasper Dolphin no canta Pero Este marico sí Es como ¿Cómo llegaste vos a este peo? O sea Esos son Porque vos te veis la historia De Apache Es la clásica historia Veo como una zona Que se llama Las Minas La verga Jugaba a béisbol Escribo La verga El rap es mi vida Pero ¿Cómo vos llegaste A estar ahí? Porque por ejemplo DJ 13 Se nota porque le gustaba La producción musical Y ahí Y además que ese coño Tengo entendido Que viaja como mucho Estados Unidos Y allá estaba comenzando La movida Y estaba allá O sea Con esa clásica Él y bostas Y verga Pero Psycho Wolf Eso es un personaje ¿Me entendéis? Ramses Ramses es una persona Que voy a decir ¿Cómo putas Llegaste a este mundo Marisco? Sí O sea ¿Cómo llegaste al mundo Del rap Y lo representaste tanto? Improvisando Hasta las vergas Bueno La clásica batalla Esa con la final Que no me acuerdo Que era con un español Cuando él se va Él se va para Red Bull España Que ¿Cómo se llama? Con Scones justamente No pero la vieja ¿Con Scones? Scones está desde entonces Pero la final Esa que él está vestido Como todo marrón Que parece un mojón gigante O es Scones O es pieza Creo que es pieza Amor Vamos a romper eso Te voy a matar A mi madre después Rompu una mata Chica ¿Cómo se llama? No pero yo creo que sí Era con pieza Ok Sí Que la final es como ¿Qué tenéis puesto? Y todo Imagínate Y el rap cuadrado Que estaba en esa época En España Que era la gorra La franela Como Tom Hardy ¿Viste? ¿Cómo se llama esta franela? Ed Hardy Que es como Con un poco de verga Es una cosa así Es como Ese martes fue un frito Y toda la música Que sacó Y te voy a decir ¿Por qué es más frito? Porque ese coño llegó Como en la banda Encyclopedia como tal Llegó a oídos De gente que no es rapera Llegó a oídos De gente que no escucha rap Y eso que también pasó Con Tyler Por ejemplo Y es como Hasta Lil Wayne Y el mismo Eminem Que son oídos Maricos Vergas que llega Incluso Todo el combo De Bejo Todo el combo De Bejo Todo loco Playa Don Patricio ¿Cómo se llama? Cráneo Todo ese Es tan arrecho Ese grupo Por ejemplo Ese combo De frito Que de ese mismo combo Termina saliendo En el tipeluso Y ahí te la lanzaron ¿Entendéis? Para la palestra mundial Rescata esa mamacobación Que ese es como Que es como El aire pelusa De ese combo ¿Entendéis? Que son unos fritos Todos que rapean banderas Y agarran a alguien Que también le gusta Y a vos te vamos a trabajar Así Todos vamos a meterte a vos De tripeo Vamos a meterle música Una verga Y es como Por eso ese grupo Al menos en español Hoy en día Son de los más fritos Sí Catril y Paco Moroso Siempre lo menciono Porque son unos redementes Y yo sé que nos está faltando Gente por coñazo Y por países Pero esto son Incluso el que tiene el visa Este creo que él es colombiano O panameño La Laura El que tiene el visa Que es de todos colores ¿De dónde es él? De Colombia Viste No estaba ahí Él es un frito Que vos decís Estaban haciendo algo distinto ¿Me entendéis? ¿Cómo se llama? Jiggy Drama ¿Cómo? Jiggy Drama Lanzaba letras ¿Sabéis? Lanzaba letras Para ese hijo de puta Y era nerd Y era nerd ¿Me entendéis? Shout out a Daniel Debur El popular Jiggy Te quiero mucho Chiste de la universidad Pero ¿Cómo se llama? Hay mucho O sea Y el de mexicano Me quedé pensando también Que es como Vos veis por países Que en Venezuela Incluso de las últimas naciones Coño tenés a John Iverson Que termina siendo un coño Que hace algo distinto ¿Me entendéis? Que él Más el combo que tiene Todos alrededor También hacen muchas cosas distintas Pero él es como De los que salió Que la gente dijo Mierda Mierda Ese brother ¿Me entendéis? Tenés a Ramsés Yo sigo diciendo Psycho Wolf Que aunque sea Él no creó En un movimiento Él es parte De un movimiento Que vos decís ¿Cómo coño Llegaste hasta acá? Y tenés Y él también Estuvo trabajando Con Gona O sea Él sabe su peo ¿Me entendéis? ¿Cómo se llama? Dame uno Dame uno De Venezuela De Venezuela No se me ocurre tanto El can es un raro Si lo pensáis El can es un raro Pasa que el can Es el raro De los raros ¿Me entendéis? Pero porque por ejemplo Pensemos 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 Willy 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 hecho el huevón Es un raro Porque Raro en Venezuela Tal vez para el exterior No tanto Pero En Venezuela Marico Los primeros videos De tú les ninjas De él con brackets Y bailar Rapiendo Y así Se le abrió el camino Marico Y es ahorita Un bicho Referente De Marico Del respeto Y los códigos Del rap En Venezuela Literal Hay mucho Marico No sé Voy en pro Los raperos raros Siempre Y hay una gente Hay un pana Que por cierto Es que no me acuerdo Está muy mal de mi parte Pero yo me escuché Un brother Que era demasiado Hasta rockero Pero rapeaba De puta madre Y hasta medio Gritadito Y ese marico Me escuché su álbum Como siete veces Marico Completo Y tiene un álbum Como de seis canciones Después lo busco Y lo pongo por ahí Pero es un brother Que hasta Vos ves la imagen Y vos decís Es que está ahí Como rockero Solista Pero tu portada Es de álbum O sea De rap Está ahí Vos así Como que pararte Vos al frente En una portada Es muy de rapero Es muy de solista Pero tú pintas Demasiado de rockero ¿Me entendés? Y bueno Ghostman Incluso De todo ese combo Lil Peep Fue uno de los que yo Que uno puede decir Es Sin hablar de Extentation Que por cierto Extentation Marico Todo lo que es El sad rap Y toda esa verga Lo puso muy 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 duro A nivel mundial Y vos decís ¿Cómo vos llegaste A este género? O sea Vos tenés la pinta De rapero Ok Soy negro Soy gringo Es algo bastante Estereotípico Común Que es lo que hablamos Hace rato De la caja Pero después me canta Moonlight 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 Y es como que Me hablé de suicidio Me hablé de una verga Tus canciones No tienen ni video Marico Extentation Tiene canción Como un billón de vistas Y es una imagen Y ya O sea Es como ¿Cómo pegaste una generación Que después de todo ese peo Que prácticamente Se murió ese combo ¿Me entendés? Se murió Extentation Se murió Lil Peep Ella está esquimada Representando Marico todavía ¿Cómo? Ella está esquimada Se representando Exactamente ¿Cómo se llama? Hay gente Bueno Extentation es uno Lil Peep también Creó mucha movida Y fueron muchas ramas Porque después Lil Peep Que incluso estamos hablando Detrás de C-Camera Que es como Él tenía canciones Con Ghostman Y ambos iban Por el estilo punk Estilo anarquía John Lee Exacto El estilo anarquía Punk Porque John Lee Era más como Vaporwave Y es igual Llevan hasta de la mano Son panitas Pero al menos Este de rockero Que terminó lanzando Lil Peep Que terminó saliendo Partes como Ghostman Que después salió ¿Cómo se llama? Suicide Boys Que son unos raros Porque rapean durísimo Y vos decís Es más Hay una movida Bien maldita De Suicide Que es el combo De gente de Suicide Boys Que hay un pana Que hace Que Que es el productor También Que es el popular Es un coño Que es como Los riffraff Blanco Tatuado Hasta las metras Hasta las metras Con unos dreads O una verga Super dirty Demasiado grunge Rapeando marico Igual que Suicide Boys Una vez que vos decís Mardición Que recho Y ustedes son unos fritos Porque están cantando rap ¿Me entiendes? Esa lice De la popular caja De mente Por eso es que Debe haber mucho O sea Si porque si ya estás viendo esto Y no eres de Venezuela Y hay un rapero raro En tu ciudad Menciónalo por favor Que es demasiado importante Porque esa gente Te lo aseguro Que va a crear un movimiento En un momento Si se apoya Lo bien Y el pana trabaja Y está en las circunstancias Va a crear un movimiento Y hey Buenos Aires Tu país puede ser El próximo que movió Las vergas Ajá Directamente Pero bueno Shara pa' todo el mundo Nos estamos viendo Cuídense Besos y abrazos La teca